Ha aumentado su posición en este ranking de reputación hotelera online, lo cual a nosotros nos enorgulló porque afianza a Merlo como destino, como opción hoy para el turista de todo el país. Obviamente esto tiene un efecto cascada porque nosotros sabemos muy bien que si a Merlo le va bien, el desborde también le hace ir bien a todos los pueblos que están en la costa. Yo creo que en la evaluación que hace el turista de la calidad hotelera tiene que ver y afianza lo que ha decidido previo. Si eligió Merlo es porque lo hizo en base quizás a una cuestión económica, pero también basa su decisión en estas apreciaciones que tienen que ver con un destino que es seguro, con un destino que le ofrece un montón de actividades para toda la familia y porque obviamente estas consideraciones son previas. Esta es la evaluación posterior que hace el turista en cuanto al ranking de reputación hotelera.